El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que el fallo de una corte federal de apelaciones contra su prohibición migratoria sobre seis países predominantemente musulmanes no fue sorpresivo, porque había sido anticipado por lo que esperará a la Suprema Corte. En un mensaje en su cuenta oficial de la red Twitter, Trump reafirmó su convicción de que la batalla legal sobre su orden ejecutiva será determinada por la Suprema Corte de Justicia con la expectativa de que su eventual fallo sea favorable. Bueno, como se predijo, el noveno circuito lo hizo de nuevo. Falló contra la prohibición de viaje en un momento tan peligroso en la historia de nuestro país. SC escribió el mandatario aludiendo por sus iniciales al máximo tribunal judicial. La Corte de Apelaciones del noveno distrito con sede en San Francisco rechazó el lunes por unanimidad levantar la suspensión de la orden de Trump impuesta por una corte federal en lo que fue el último revés legal para la administración, Notimex.